y quieres tener casi todos tus garage llenos de deluxos y si quieres tener más de 20 millones y no saben en qué gastar te los quieres tener muchos carros modiados quieres tener conjuntos modiados quieres tener deluxos y si es en tus garage los cuales vas a poder vender en más de 2 millones cada uno simplemente quiero que me mandes mensajito a mi instagram que te lo voy a estar dejando en la descripción ya que bueno ahí voy a estar vendiendo estos paquetitos a muy buen precio sí hola amigos cómo están espero que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal y les traigo algo que no he visto en otros youtubers bueno he visto en poquillos tampoco voy a decir que soy el primero pero bueno chicos hoy les traigo este método del cual lo estuve grabando desde ayer pero pues por x o y razón no lo puede subir vale así como chicos hoy les traigo este método de cómo ganar millones con departamentos infinitos garage infinitos pero ojo chicos he visto que todos los youtubers el vídeo que suben es comprando el pack de inicio de negocios criminales no 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 chicos aquí no necesitamos ningún requisito como el pack de inicio de negocios criminales aquí simplemente necesitamos un requisito de ser miembro de social club que la verdad en menos de cinco comento lo puede ser vale así que con lo primero que tenemos que hacer es bueno bueno eso es tu ubicación y comprar lo que viene siendo este garage vale estoy ahora lo tenemos que comprar en el lugar 6 pero sin antes comenzar y poner en aparición última ubicación ok muy muy importante chicos tenemos que tener última ubicación en esta en este truco vale así que le ponemos última ubicación y rápidamente lo que vamos a hacer a continuación es ejemplo si tu internet no te va también yo te recomiendo 100% a que te pongas puntería libre ya que bueno ahí hay personas con con men hay menos personas en sesiones vale aquí está el garage donde lo tenemos que comprar el garage que tenemos que comprar aquí cerca del aeropuerto y listo vale chicos en este caso pues yo les enseño a que me meto a dinasti y me meto a ver propiedades me meto a las propiedades más baratas 25 mil es ésta la compramos y ven aquí tengo 2 4 6 vale chicos acá en las números 6 esta es la número 6 así que lo que tenemos que hacer a continuación es simplemente comprar lo que viene siendo la propiedad del aeropuerto vale chicos ustedes dirán iván y que estás haciendo aquí porque no te entiendo ok los youtubers que han subido es como ellos tienen el pack de nuestros criminales comprado pues aquí les aparece una propiedad que vale 0 pesos en nuestro caso que no compramos el pack y decimos iván como lo hacemos para comprar el pack o no salga la oferta de 0 pesos pues no chicos no hay ninguna oferta no podemos hacer nada si no tenemos el pack ok así que yo les voy a enseñar este metodito que la verdad no he visto en bastantes youtubers así que bueno se los traigo y lo primero que tenemos que hacer chicos es dirigirnos a la ubicación donde está la armería que está por aquí no sé por qué mi cámara está enfocando pero nos vemos allá y ahora chicos una vez ya están aquí lo que viene siendo cerca de la armería creo que los fans de youtube de gta 5 ya saben dónde estoy vale así que nos dirigimos una calle antes de la armería y lo que vamos a hacer es ya comprado el garage que habíamos comprado antes ahora lo vamos a venir rápidamente a lo que viene siendo este garage y vamos a comprarlo por el lugar 6 vale lo vamos a comprar por este lo vamos a reemplazar por este que nosotros tenemos y listo vale nos venimos acá la armería lo reemplazamos y listo ok así que bueno chicos vamos rápidamente ahí está internet nos vamos al apartado de lo que viene siendo maize van y chicos ejemplos es un animario porque a ti te da dos millones y a mí me da un millón ok chicos si tú tienes el maize van más barato pues te va a dar la mitad vale de un millón restale 500 son 500 por ejemplo yo tengo el de 4 millones a mí me da dos millones que es la mitad y así sucesivamente chicos también ojo si tú agarras un maize van en oferta véndelo chicos porque no te va a dar ningún peso ok te va a aparecer cero porque lo compraste en oferta así que no serviría de nada el truco ok ok chicos una vez dicho esto vamos a comprar este garage lo vamos a poner en el lugar 6 vamos a reemplazarlo por lo que viene siendo el garage que estaba en el aeropuerto que compramos al principio y nos vamos a ir a lo que viene siendo modo creador o en el caso de que tú no seas miembro de social club nos vamos a abandonar gta 5 online o sea al modo historia ok en mi caso chicos yo me vengo al creador y simplemente esperamos a que nos cargue o el modo creador ok muy importante chicos este truco está súper súper más masivo que el el anterior o el que muchos youtube están subiendo con el pack porque porque si se acuerdan si ustedes tienen un internet malo simplemente no les cargan las sesiones públicas así que bueno aquí te metes a modo creador y te vas a una sesión por invitación como estás viendo en pantalla vale así con chicos me voy a una sesión por invitación y simplemente espero a que nos cargue ok esto puede tardar en unos pocos segundos o minutos esto ya es dependiendo tu internet ok ok chicos vamos a dirigirnos y listo vamos a empezar a bajar de lo que viene siendo la nube y vamos a aparecer aquí en lo que viene siendo la última ubicación ojo por eso es última ubicación vale vamos a aparecer aquí chicos que nosotros compramos este garage como ustedes saben ok ahora lo que vamos a hacer chicos es meternos a vean acá está el garage nos vamos a meter a internet nos vamos a dirigir al apartado de dynasty vamos a comprar la propiedad más barata por ejemplo es esta de 25 mil y vean chicos dos millones a nuestras manos ok aunque chicos si ustedes no les quedó claro se los explico de nuevo así que lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a el aeropuerto cerca del aeropuerto al garage donde estábamos al principio del vídeo vale y ahora chicos una ya estando aquí lo que vamos a hacer a continuación es como ustedes saben comprarlo tiene que aparecerles este letrero de for sale vale vamos a comprar lo que viene siendo la propiedad nos dirigimos acá la compramos en el número 6 listo tenemos que comprar este garage en el número 6 nos dirigimos a una calle antes de la armería y nos vemos cuando estemos allá vale chicos así que bueno ojo con esto que tenemos que comprar este garage siempre en el lugar 6 ok no en el lugar 5 no en el lugar 4 ustedes dirán y van y en un lugar 1 2 3 4 o 5 que tenemos que poner nada ahí puedes tener los garajes más caros los garajes más baratos y listo ok no pasa nada si tienes uno más caro o uno más barato ok así que chicos muy muy importante también te quiero aclarar si a ti no no necesitas el dinero por favor no hagas este truco ok si tú no necesitas el dinero no hagas este truco por favor ok porque porque no quiero que te vayan a querer banear por hacerlo excesivamente y listo chicos vamos a regresar el truco tantito nos metemos lo compramos lo ponemos en el lugar 6 lo reemplazamos por el del aeropuerto nos vamos al modo creador y nos esperamos vale o que chicos te explicaba si tú no necesitas lo que iré siendo el dinero no hagas este truco también ustedes dirán y van y por qué quieres que nosotros los que no tenemos lo hagamos los chicos no quiero eso pero nada más hágalo tres veces al día ok muy importante nos vamos a una sesión por invitación y esperamos a que nos cargue vale como les explico chicos solamente háganlo tres veces por días tengas dinero no tengas y eviten hacer este truco sé que está súper épico sé que estás fácil sé que tal vez no tiene problemas pero rockstar está atrás de sus cuentas y no se preocupen chicos que voy a estar bueno vendiendo cuentas a muy barato precio pero no les quiero vender porque porque quiero que conserven su cuenta ok así que volvemos al truco vamos a regresar a lo que viene siendo la una sesión de gta 5 online y nos vamos a ir a internet nos vamos a dirigir a dynasty y nos vamos a ir a ver propiedades nos vamos a ver al apartado de la más barata la compramos y boom seis mil pesos ya tenemos casi casi ok así que chicos esto pues está súper pasivo está súper fácil la verdad y ahora vamos a hacerlo pero en cámara rápida chicos para que ustedes vean cuántos millones yo llevo ok meto al apartado de lo que viene siendo el garage aquí está flechita derecha lo compro número 6 boom nos vamos a dirigir a la armería que estoy bajando de la armería nos vamos a dirigir al apartado de flechita derecha aquí lo compro lo reemplazo por el del aeropuerto me voy a un modo creador listo una vez siguiéndome al modo creador espera que nos cargue aquí está chicos esperamos a que nos cargue nos vamos a lo que viene siendo gta 5 online jugar sesión por invitación y listo chicos nos vamos rápidamente a lo que viene siendo aquí bajamos nos vamos a internet y boom chico ya tenemos dos millones vale espero que te haya gustado bastante este vídeo sin nada más que decir yo soy iván adiós